O la FARC es la misma que les quita el negocio. Pero el efecto que se hace en Colombia, por ejemplo, es que, digamos, la estrategia focalizada del gobierno. Sí. En los 90, a principios de los 90 contra Pablo Escobar, el cartel de Medellín. Todos los 90 contra, bueno, supuestamente ese intento de paz con las FARC. Sí. Todas esas estrategias focalizadas en un solo actor de la violencia, en un solo problema de Colombia, lo que ha hecho es que ha permitido que por debajo se estén desarrollando otros problemas un poco más profundos. Sí. Puede pasar lo mismo con México que hoy está focalizado. Pero mira, a final de cuentas, por más que tengan los otros problemas, a corto plazo, tú como Estado, tienes que resolver el problema de la violencia. Más había que ser el problema del narcotráfico o lo que sea, ¿sí? El problema fundamental que tenía Colombia en su momento, ¿sí? Y lo que tiene México es el problema de la violencia y la inseguridad. Porque tú como Estado, o sea, tú como país no tienes ni el mínimo posibilidad de potencial de desarrollo si no resuelves ese problema. Porque al igual que economía ahorita en México, los niños ya están dejando de ir a la escuela. Tú ya no puedes, tus negocios ya no, tú no puedes ni pensar en invertir en ciudades como Monterrey ahorita o Ciudad Juárez, porque sabes que te van a extorsionar. O sea, tus aspiraciones es sacar a tus hijos de esa ciudad. O sea, lo mínimo que necesitas es tener que tú puedas garantizar que la violencia y la inseguridad lo puedas controlar a lo mínimo, no al 100%. Todo lo demás, ya sea problemas de otros tipos de crimen organizado, todo lo demás, todo lo demás se puede manejar a largo plazo. Y el otro aspecto de esto es que no puedes permitir que tengas organizaciones que no están dentro del ámbito del Estado de Derecho y que amenazan al Estado, que fue lo que pasó en Colombia. No lo puedes permitir. Y en México, tú ya tienes que estas organizaciones son las que controlan, son el gobierno, son los que... Y como Estado no lo puedes permitir desde perspectivas de seguridad nacional.